Abro hilo cuando la profesora con derecho no me dejó ir al baño un poco de contexto esto pasó antes de la cuarentena bueno estaba en clase de inglés y esto pasó Entonces ayuda en inglés se dice help Profe yo estoy confundido con el inglés A ver dígame en que está confundido Es que si car es carro y men es hombre entonces mi tía carmen es un transformer Ahora por chistosito nadie sale del salón hasta que terminen las clases Ve lo que te usas wey Ah no manches tengo muchas ganas de hacer el llamado de la naturaleza Entonces sigamos la palabra teléfono se dice pon Ay wey tengo muchas ganas de ir al baño pero cuando va a terminar esta aburrida clase tengo que ir al baño Bueno niños ya se pueden ir a su casa Está bueno adiós master Soy Francesco Fiel Que pedo está cerrado el baño tendré que hacer en un árbol Ay eso se sintió bien pero tú como entraste si está cerrado Es que a Alton Series se le olvidó quitar el zartel Bueno compas que les pareció el vídeo y les quiero informar que yo y el canal de Chemflix estamos haciendo una colaboración entonces suscríbete y de paso también suscríbete al canal de Chemflix no hay moraleja xddddddd Música